Un padre de familia que solo reciba llamadas de sus hijos cuando necesitan algo, dinero, cosas, tarde o temprano este padre de familia se empieza a sentir utilizado, tarde o temprano se empieza a sentir una especie de cajero automático, muy distinto a aquel hijo que está en comunicación, está pendiente de la enfermedad, de las alegrías, de las tristezas, del gozo, de la alegría y no solo llama o se hace presente o se comunica para pedir. Eso mismo sucede muchas veces en nuestra oración con Dios. Podemos caer en esos errores que caemos también a nivel humano con nuestros padres. Hoy la primera lectura nos da tres consejos importantes respecto a la oración. Continuamos la lectura del libro de Tobías. Hoy leemos el capítulo 3 del 1 al 17. Ayer Tobit quedaba ciego y pobre, pues hoy tanto Tobit como Sara elevan una oración al Señor y nos enseñan tres aspectos fundamentales de la oración. Lo primero es que la oración no es entonces como una oficina de peticiones o de reclamos, sino más bien la oración es una actitud de confianza con Dios. Señor, no entiendo lo que me pasa, pero aquí estoy, porque confío en Ti. Señor, no entiendo por qué esta enfermedad, esta crisis, este problema, pero yo confío en Ti. Entonces la oración no es una oficina de peticiones, es más bien no pedir, sino estar en comunicación con esa persona amada. Y yo también quiero demostrarle mi cercanía y mi amor. El segundo aspecto que nos enseña hoy la primera lectura es un error que muchas veces cometemos. A veces esperamos sentirnos bien, estar bien para empezar nuestra oración, sentirnos bien para empezar nuestros propósitos. No, Sara y Tobit hoy nos enseñan que en medio de las tragedias y de las tribulaciones, ahí es el momento propicio para la oración. Tobit como Sara en sus respectivas desgracias se mantienen fieles. Él está ciego y pobre, ella sin hijos y acusada de haber dado muerte a sus maridos, y ahí elevan una oración al Señor. No esperes sentirte bien para iniciar tu oración. Ahí en medio de tu problema, crisis, enfermedad, ahí eleva tu oración al Señor. Es más, esa actitud, esa oración es la que nos hará comprender muchos problemas, muchas crisis en nuestra vida. Es la oración la que poco a poco me hace comprender el porqué de estas cosas. Es a través de la oración cuando yo descubro la voluntad de Dios, el porqué sucede esto en mi vida. Y el tercer aspecto que podemos aprender de esta primera lectura es el siguiente. La oración muchas veces entonces no es fórmulas ya hechas, no es entonces un diálogo formulado ya bien estructurado. La oración es estar con la persona amada, sabiendo que me ama, me ve, me observa, me cuida. Puede que muchas veces en la oración no tengamos palabras, no sepamos qué decir, acerquémonos. Ya es decirle al Señor, no sé qué decirte, eso es estar orando. Ya es decirle al Señor, no me nace hablarte, eso es acercarse a Dios, eso es estar orando. Estas tres actitudes de la oración seguramente nos harán muy agradables a los ojos de Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparte esta reflexión con un amigo o con una amiga. Invítalo a que se suscriba a este canal de YouTube o a esta página en Facebook. Y recuérdale sobre todo que estás rezando por él. Que el Señor te bendiga. Feliz día. Feliz día.